Mira, de verdad, a veces tengo la sensación de que llevo cinco años siendo víctima de una cámara oculta. Porque tú no puedes estar así de loca. Me oye, Patricia, tú no puedes estar a... ¿eh? ¿Qué haces? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué dices, Miki? Pero me se puede saber qué estás haciendo, loca? Hombre, trae esto para acá. ¿De dónde lo has sacado esto? ¿De dónde lo has sacado? Pues de una obra que hay abajo de mi casa. Yo creo que es para hacer unos fuegos artificiales, Miki. Fuegos artificiales, fuegos artificiales. Mira, te voy a decir dónde tienes tú los fuegos artificiales. En las piernas. A ver, volviendo al tema. El caso es que Jimmy Fallon, en el programa, hicieron este sketch porque el padre de Liv Taylor es el cantante de Aerosmith, que te lo he dicho antes, que además es jurado de American Idol. Tú me sigues, me sigues. ¿A dónde? A ningún sitio. Me tienes que seguir a ningún sitio. Deja la bomba, leche. Lo digo porque en American Idol es otro programa de los que vamos a repasar ahora. Hombre, Pati, porque es que están haciendo los castings y la cosa no tiene pérdida. Lo que sí que tiene es delito a veces. Míralos. Y deja la bomba.